Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martínez, instructor del curso Angular y Firebase de OpenWebinars y vamos a ver dentro de las ventajas que es usar Firebase lo ágil que es integrar un proyecto que ya tengamos creado de Angular con Firebase. Bien, nos vamos a ir al Visual Studio. Aquí tengo un proyecto abierto, que es el proyecto de ejemplo del curso y con el command line interface de Firebase es tan sencillo como escribir dentro de la carpeta del proyecto Firebase init. Esto nos va a llevar por un wizard en el que vamos a seguir una serie de preguntas y vamos a seleccionar lo que queremos para nuestra integración de Firebase con Angular. Bien, la primera pregunta, si estamos listos, vamos adelante. A continuación nos da a elegir los recursos de Firebase que queremos integrar en nuestra aplicación. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la base de datos y de hosting. En el curso veremos también el storage, que es para subir ficheros en la nube y en unos capítulos aparte veremos independientemente la parte de funciones, que es para desplegar funciones en la nube. De momento, como es para un proyecto Angular, vamos a imaginar que configuramos los recursos de base de datos y de alojamiento, lo que nos permitirá alojar nuestra aplicación web en el backend de Firebase, que nos dará una URL pública para acceder a dicha aplicación y la base de datos de Firebase en la nube, que nos permitirá enviar y leer datos de esa base de datos a nuestro Frowning. Con esto seleccionado, seguimos adelante. Aquí nos pregunta sobre el fichero de reglas de base de datos. Yo siempre lo uso por defecto, con lo cual intro. Nos pregunta si queremos sobre escribir, porque ya lo tenemos creado, le digo que no. Aquí nos pregunta sobre el directorio público, para dónde se compilará el código de nuestra aplicación antes de subirlo con Firebase Hosting, antes de subirlo al alojamiento. Normalmente, en la mayoría de proyectos, yo uso él por defecto, que es public, pero en Angular hay que poner la carpeta dist, que es donde donde genera el código compilado. Nos pregunta si quiere configurar una aplicación de una sola página. Nosotros vamos a decir por defecto que no, aunque realmente lo usamos así. No vamos a sobre escribir tampoco la página por defecto para el error 404. No vamos a suscribir el index HTML, que viene generado por defecto de Angular. Y ya está. Eso es todo. Ya tenemos nuestra aplicación de Angular con Firebase inicializado con nuestro proyecto. Bien, ya tenemos inicializado Firebase en nuestra aplicación. Solo haría falta ahora, una vez ejecutado el Firebase init del command line, coger los datos concretos de nuestro proyecto y traerlos aquí al código concreto. Pero, si quieres saber más, pincha en este link y lo verás en el curso, que es donde veremos ese detalle en concreto. ¡Gracias! ¡Gracias!